¡Vamos! 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 Por el beso de una limpa daría lo que fuera por un beso, aunque solo uno fuera. Por el beso de una limpa daría lo que fuera por un beso, que los de arriba se moquean, pero nos vemos afuera. ¡Vamos! Llega el cubo de la tele, subro como el panamele, empeñado de trozarte el carnaval Lanzaré las argentinas en papas de gasolina, pa' meterle fuego al parco de antifar Tiraré los papelillos, rebúa con los promillos, que se compra mi pared pa' pecar Soy mal malo, soy la perro, que me gusta la maldad Tante orizo a los perros y los caraos te van Echizo de luz, echizo de luz, y que viva el vino de gas ¡Echizo de luz, y que viva el vino de gasolina, pa' meterle fuego al parco de antifar ¡Echizo de luz, y que viva el vino de gasolina, pa' meterle fuego al parco de antifar Este minuto ya falta poco, para cumplirse nuestra ilusión, pisa la tabla de este teatro, ese es el sueño que traigo yo. Vamos señores, nos han llamado, guarden silencio por bambalina, vamos a vivir el anterón con la alegría que llevamos de partida mientras tiembla el corazón. Por fin hemos llegado a ser felices, cantando todo gusta nuestra guerra, con esta chile y bota de partida, nos vamos a divertir, tenemos nuestra fiesta, cantando por la calle en el verano, tirando papelilla del mundo. Entonces cada bombo y su platillo morirán con los comparses de guitarra en la caleta, se vestirán de gloria los disfraces a cantar la gran poeta. Que está centrado en su trono, apartando a los demonios, mientras escuchan nuestras letras. Miércoles santo de madrugada, vaya sorpresa que me llevé. Viendo a mi padre, como lloraba, sobre la cama, como un bebé, por caracillo agucheado, por todo cariño, mientras cargaba. Se vio el troalte y el compadre el gaditano, a un estilo sevillano que jamás se aceptará. Papá, 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 papá que nadie va a llevarte dando voces, te prometo como hermano. Y perdona el insolente que asegura entre la ente de sentimar y aditano. La mejor calla de la victoria de los cinco testos. Con redes de bólicos, ya sacan hasta de barro seco. Con portería de burrito, campeonato aeróbico. Los chungos son los guardias que se pasan de la raya, juntando de la orilla solo por pelotear. El campeón hizo tíquico, los sangra por la playa. ¿Por qué no los multan a esos cuatro locas? Con el meneí, los que le dan a la pelota. La seolítica, el meneí, los que le dan a la pelota. Con el panachea, con el paquete. Con el saboteo, con los cangaleris. Y el sarticón de buf, con marido petao. Así tengo la cara como el pelleo, un pancalao. Un panachea, con el panachea. La moda. La moda. La moda por el ateo, ya la vivitan la majareta. No me diga qué es normal, que van salsillos con nada fetal. También se ha puesto muy de moda En mi ser pelo de color Naranjao, amarillo, verde y lila, colorado El rosa me recuerda a una chiquilla que asusté Le puse la cabeza toda llena de bocado La debo calma, roja que trae ya La había confundido con un algodón de feria Caceroliti de Meneiti para croquetis de cucaracha Con el espagueti de sapo duerto con cagadero Y el sarticón de cucaracha Y un amarillo petao Así tengo la cara como el pelleo con un bacalao Caceroliti de Meneiti para croquetis de cucaracha Todos los niños Tienen muñeco Y yo tengo una ensayana ¡Vámonos, Mitter Jus! Donde haya una vieja que asustar Y un veo, y un veo Guarañando la pintura coche A mí me encontrarán Tratando En la plaza con parecimiento Sí, que pica, que pica Y voy respirando por los bares ¡Vámonos, Mitter Jus! ¡Vámonos, Mitter Jus! Yo soy el Mitter Jus! Y yo no vacilón Y con muy mala idea ¡Ah! 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 ¡Vámonos, Mitter Jus! ¡Vámonos, Mitter Jus! ¡Vámonos, Mitter Jus! ¡Vámonos, Mitter Jus! ¡Ven, Mitter Jus! Quiero que no Que no, que no Que no, que no sirví pa' cantabra 1is interrogations Que no, vamo' pegando a el gobierno, vamo' En la plaza de las flores, en el bar de la marina, la teófila Martínez Se andaba de cocina Yo le echaba a tu hija pica, no ves tú si le costabas, entonces Tiene la cara incoída Enquite de fina, novio de mi hermana, le pegué un recazo para vacilar Me enrollé a una piba en el rompeola, ya cuarto de hora la deje tirar Cuando me volvía me llevo una chaco, me dijo sin caco, un policiado acá Muta, guardia, chufla, vaya añito que está irando, no ponernos tanta multa Y la taeta roba, me sacó para arreglarme, me pico la lamenta A una vieja, coja, le partí el pato, me quité el zapato, fue para guapato Y gritó la vieja, me pegué docate, se cayó en el suelo, se llevó en el pelo, cayó de moho Muta, muata, 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 a que no saben ustedes quién era la vieja Ja, 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 la madre del guardia Dicen que a Riquel y a Riquel y a Gabana darle el premio, príncipe de Asturias Mono, Turia, Mono, Turia, qua languagesi, suyy addon, monos, puria, hui, he, 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 he año, se llevó el premio Cervantes con los guíotes del sur, cuando yo también quisiera otro, que me den el premio Honda que estoy loquito por una moto, cuando llega carnaval y con la pirita me como poco, con esta ropa tan arquerosa y con todos los pelos llenos de moco, por eso sin más remedio voy a tener que atacar aquí loco, mirando un patio de fútbol, una tarde me aburría, entonces me vino al punto de hacer una brujería a meter unos cuantos purronistas lloré, adentro de mi mercado lloré, te voy a decir la lista arriba con los guíotes, con la tarota y un niño, como estas poquitas cosas, tripaban todos los niños también, en la sesión de bebida hay que ver, colocaron la reveta, que bien, me ven como una ruina, porque se lo deletó, me aromaron la basura, pobre de Mauro Silva, no sé lo que habrá pasado, seguramente no sirva, después, adentro de la nevera hay que ver, mandar a un alumno, ven a que ver, a cuenta de la caerá, yo te voy a decir por qué, quiero más barro, nadie, aunque parezca increíble, en una cita de vidrio, haciendo hombre visible, porque, resulta tan increíble, porque, que salga en el cine, nadie, porque, haciendo hombre visible, yo te voy a decir por qué, porque, nadie. Me compré, chicle bube, un montón, a una niña, guía rubia, te pegué, por todo el mundo, pero es simple, que lloraba, y llamaba, a su mamá, y resultó que es impar, que casualidad, que ha cagado, ya no paso, a la final. Papá, otra vez Tamagotchi pidiendo comida, anda a ser puñeta, bueno, no tan dinero, que vale mil petas, para inventar a una vizca, pobrecita presumida, dos pesetas que ganaba, la garganta, la ropa fina, y en pintura pa' la cara. Se ha buscado una lentilla, esa que ha salido un verde, que se usa ni se tira, que va puesta cuatro meses, y todavía no se la quita. Se te nota en la mirada, la vista desgraduada, va chocando con la gente, anda ahí con candor, talente, vinga, o ponte a la gafa. Me despido, con mi coba, seguiré dándote coba, porque soy un grupo malo volador. Igual que Marví de Ángeles, los pasados carnavales, yo también quisiera hablar de ver cargón. Cargón, 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 cargón para la lestea, cargón para los primeros, cargón para barbacoa, esa noche de trofeo, cargón para los barcos, cargón para los muertes, cargón para los niños que son malos ya de rey, cargón para las musis, cargón para mi hermana, cargón para los guardos que se daban por semana, cargón para los baños, caretas a los feos, cargón para los gordos que se pegan mucho feo. Pargón para los nardos, pargón para la peña, sincón para mi abuela que se ha acabado de peña, amor de pata negra, ponerme dos tapitas, amor mucho, amor para pintar a mi brudita, que yo me doy con mi brudita. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!